JORJITO CARVAJAL Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal, bienvenido sean a este canal que se llama Jorjito Carvajal y el día de hoy vamos a hablar lamentablemente de violaciones y de agresiones y de estas cosas que la verdad que son bastante fuertes y feas y principalmente obviamente para quienes las sufren, pero a veces hay cosas que no todo se puede creer ni todo es como lo dice el acusador, ni como se pudiera defender el acusado y les voy a contar por qué les digo esto, porque resulta que está haciendo todo un escándalo el hecho de que Cristiano Ronaldo este famoso futbolista llamado CR7, bueno pues está siendo demandado por una mujer que se llama Katrin Mayorga y ella asegura que en el año 2009, ella estando en Las Vegas conoció en un club de un reconocido hotel de Las Vegas conoció a Cristiano, se saludaron, estuvieron ahí en ese club disfrutando de la fiesta, copita, todo lo que ustedes quieran y de hecho llegaron a tener como mucho acercamiento, digámoslo así y lo podemos ver incluso en una de las imágenes que aparecieron con esta denuncia y se las voy a mostrar para que vean ustedes el tipo de acercamiento, miren, no sé si ahí lo puedan ver bien, yo creo que sí pero para empezar ella bastante guapetona, él bastante acercado a ella diciéndole algo pero estamos claros de que ese tipo de acercamiento no es el acercamiento de alguien que acabas de conocer o no es el acercamiento de alguien que solamente te quiere como amigo, verdad ahí hay un poquito más porque están totalmente pegados los dos y ella no se ve nada molesta ni nada incómoda bueno, pues resulta que según esta mujer Katrin, después de que estuvieron ahí un rato en el club y que estuvieron muy a gusto disfrutando de la noche, pues que resulta que Cristiano le dice oye, me puedes acompañar a mi habitación, me voy a dar un baño y voy a aprovechar igual un ratito para el jacuzzi entonces ella dice muy inocente, bueno si vamos a la habitación está bien y sirve de que descansa un poquito de la que trajo de esta noche y platicamos muy a gusto y se subieron los dos a la habitación que en realidad era una suite impresionante la que tenía Cristiano Ronaldo el caso es de que estuvieron ahí un ratito, ella dice que él trataba de acercarse a ella y ella pues como que no, como que lo alejaba, que no quería y demás bueno, pasa un ratito más y le dice a Cristiano, bueno pues es que yo ya me voy a bañar me puedes esperar aquí o te quedas en tus vidas, lo que quieras y ya ella le dice que sí, que no hay problema, que ella lo espera se supone que entonces se mete Cristiano Ronaldo a la regadera y de repente sale del baño completamente desnudo y erecto a todo lo que daba salió Cristiano Ronaldo, no? ustedes imagínense nada más esa escena, no? que ella está, imaginemosla en la sala de la suite tomándose una copa y viendo una vista impresionante de Las Vegas luces y luces de colores y bueno todo muy maravilloso de repente voltea y vea aquel animalón de Cristiano Ronaldo a todo lo que daba y diciéndole no quieres y ella entonces que se le salieron los ojos y dijo que pero de qué me estás hablando no sé qué y no y que entonces él se acercó a ella y que le dijo ándale este pues ahí un besito no, no como crees que no sé qué, ándale uno, ay bueno no nos quita nada digo después de las copitas que nos hemos dado y los acercamientos que hemos tenido un besito no se le niega a nadie y que entonces ella no quiso según ella no, esta mujer Katrin, bueno el caso es de que ya es entonces cuando supuestamente Cristiano Ronaldo la agarra y la obliga a que órale, ahora no es un beso son dos, son trescientos, órale chúpele y que entonces la puso ahí, bueno después de eso que la aventó a la cama ella gritaba y gritaba no, no, no por favor no y entonces que la agarró de las manos de las piernas y de todos lados donde pudo y entonces ahí fue la violación miren, si esto es real como ella lo cuenta pues la verdad es que no se vale digo a fin de cuentas una violación no debe de darse de ningún motivo y bajo ninguna circunstancia pero lo que yo sí creo es que todo está muy extraño y que esta mujer lo único que quiere ahora es sacar dinero porque en primer lugar por la imagen que les mostré ella estaba muy contentita y se ve ahí, se nota en la imagen coqueteándole a Cristiano Ronaldo ok, que haya coqueteo, que si quieren un besito, un toqueteo lo que sea, bueno finalmente ellos estaban felices disfrutando de la noche y además los dos solteritos no pasaba nada cuando te dicen vamos a la suite y estamos hablando de la madrugada no estamos hablando de las tres o cuatro de la tarde de vamos a ver una película, verdad o vamos a ver Netflix, o sea, ya era en la madrugada a ver, tú como mujer si, si, si te está diciendo eso ¿qué se te ocurre? ¿qué te pasaría por la mente? es tan sencillo como contestar y decirle oye Cristiano, muchas gracias pero estoy muy a gusto aquí ve, bañate, me avisas cuando bajes y ya nos volvemos a ver o ya salgo al lobby o donde tú me digas o regresas aquí ya no seguimos la fiesta, ¿no? se supone bueno, ahora, peor si sabe que se va a subir a bañar o si le menciona el tema jacuzzi o sea, como para qué te va a mencionar alguien el tema jacuzzi ¿no? si, si, si pues se supone que nada más vas a ir a bañar que no habría otra cosa yo les aseguro que si yo estuviera con Cristiano Ronaldo igual en un club y tomando la copa lo menos que me mencione es el jacuzzi se los prometo y se los aseguro ¿no? y si me lo menciona pues corriendo le digo pues vamos ¿para qué le hacemos a Tarugo? pero bueno el caso es de que fíjense nada más y ahí viene otra anomalía en esta situación según esta mujer en ese mismo año 2009 hizo tremendo escándalo después de que ocurrió la violación y entonces salió corriendo gritando haciendo un escándalo y demás se enteró la gente que acompañaba a Cristiano no sé qué trataron de detenerla hablaron con ella le pidieron que no lo hiciera público que podían llegar a un acuerdo pero que se quedara calladita el acuerdo fue más de 300 mil dólares que le pagaron en aquel momento simple y sencillamente para que no contara la relación que había tenido con Cristiano haya sido o no violenta el caso es de que no saliera a la luz pública ok eso fue en 2009 le dieron el dinero se quedó calladita ya nadie dijo nada ahí es un foco rojo porque a fin de cuentas si a ti te violaron te pueden ofrecer un millón de dólares lo siento mucho voy y lo denuncio y más en un a un personaje como Cristiano Ronaldo que es público millonario y demás no entonces a mí me vale gorro que me ofrezcas un millón de dólares dos o cinco yo voy y voy a denunciar porque lo que me hiciste no se vale creo yo el caso es de que han pasado nueve años desde esa ocasión y entonces ahora esta mujer dijo sabes que pues yo creo que el acuerdo que yo tenía con ellos se puede anular porque aparte la hicieron firmar obviamente de que no podía decir nada entonces lo que está checando es que pueda anular el contrato de confidencialidad que había firmado con la gente que le entregó el dinero y además bueno ya denunciar como se debe ya públicamente a Cristiano Ronaldo entonces repito todo está muy extraño la verdad es que no estamos a favor de esas agresiones pero tampoco estamos a favor de la gente que se aprovecha simple y sencillamente para sacarle dinero o para hacerse fama o para ver que provecho gana de todo esto cuando a fin de cuentas tal vez fue simplemente una relación sexual que los dos quisieron y que los dos tuvieron y que los dos disfrutaron y ahora ya esta mujer dice bueno ya si en aquel momento haciendo mis gritos y haciendo un drama después de un ratito de disfrute pude sacarles 300 mil dólares pues ahorita hago otro drama mayor y ahorita que Cristiano es mucho más famoso y demás pues ya le saco millones de dólares yo creo que la cosa va por ahí y es muy mal porque a fin de cuentas cuando tú denuncias una violación pues ahí sí tendría que ver con que te lo lleves hasta las últimas consecuencias si no mejor no abras la boca no tiene caso como el caso de Carla Sousa hace que fue como medio año o un poco más que dijo que la habían violado y lloró y sufrió y dijo un director no dijo el nombre ya después se supo que supuestamente había sido Gustavo Losa este director de cine pero a fin de cuentas él salió habló dio la cara dijo no hubo una relación entre ella y yo de noviazgo y demás y Carla justificando que estaba en el término de su embarazo bueno simple y sencillamente ya no salió se quedó en Los Ángeles hizo la ofendida que no quería que la molestaran y demás y toda esta versión y toda esta denuncia pública porque a fin de cuentas fue una denuncia pública que le afectó incluso al director de cine pues donde quedó ahí quedó nada más en un escándalo que seguramente estaba buscando Carla Sousa lo mismo pasó también por ejemplo con Lolita Cortés y con su hermana Lolita Cortés para qué dice públicamente en un programa de televisión que había sido acosada y violada sexualmente en algún momento de su infancia si no va a decir las cosas como son y de decir me pasó esto y esto y me lo hizo tal persona ya nada más justificando no le voy a dar foco no, no, no no se trata de dar foco se trata de denunciar y si lo vas a hacer hazlo directamente y si no mejor quédate ya callada no hables ve platícalo con tu psicólogo que te quite el problemita y sigue adelante con tu vida pero no hagas esto siendo figura pública porque lejos de ayudarte creo que te que te perjudica porque obviamente los medios de comunicación te van a buscar te van a estar pregunte y pregunte y pregunte y hasta que se le escarbe y se sepa la verdad no te van a dejar en paz pero bueno veremos qué pasa con Cristiano Ronaldo ojalá que se aclaren las cosas y bueno si él cometió un error que se lo que se lo cobren que pague lo que tenga que pagar y si esta mujer está tratando de sorprender y de aprovecharse de una situación que tuvieron los dos pues también que se lo cobren y para que no ande nada más de habladora y diciendo cosas que no son ni exagerando las cosas o cambiando el tema de lo que realmente era una noche de pasión como deben haber muchas en la vida de Cristiano Ronaldo y que finalmente como adulto adulto que eres pues tienes que aceptarlo y decir me la pasé rico me la pasé mal me gustó no me gustó es de hueva es maravilloso lo que sea pero finalmente como adulto lo respetas lo aceptas y te vas y sigues tu vida y no andas haciendo este tipo de mentiritas y de cosas que solamente afectan a los demás mi nombre es Jorge Carvajal les pido que nos sigan en nuestras redes sociales ya saben mi Facebook Jorge Carvajal Instagram y Twitter Jorge Carvajal y este el Club Lángaras de Enshock también entre en la productora 69 ya está nuestro video del día de hoy que también está bastante bastante bueno porque estamos hablando del romance de Carlos Rivera y Maluma que ya no está cada vez es menos discreto entonces ahí se los contamos y pues yo los espero el día de mañana a ver qué información sale nueva reciente de este mundo el espectáculo que cada vez está más es más escandaloso los espero mi nombre es Jorge Carvajal hasta mañana Jorge Carvajal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!